Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y efectivamente como lo habíamos anunciado y como ocurre cada martes, nos encontramos a través del contacto telefónico con la licenciada en psicología Virginia Gawel. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. ¿Sabés qué me dijeron hoy? Me dijeron un piropo hoy. A ver. Me dijo Sergio, que nos está escuchando como todos los martes, que si yo tengo problemas de comunicación, vinieron los Gawel a solucionármelo. Pero en este caso también vino la chiqui a solucionarlo. Claro, Jessica, que es quien está allí en asistencia de la radio. Así que, bueno, gracias, Jessy. Ya van doce. Exactamente. Bueno, gracias por la paciencia a nuestros escuchantes y a los que escuchan en diferido. Bueno, se enteran de que esto es primer mundo, si no sabían. Lo atamos con alambre y lo hacemos igual al programa. Y seguimos, seguimos sobre rieles. Exactamente, exactamente. Y hoy tenemos una pregunta de un varón. Resalto eso porque en los ámbitos donde se hablan de estas cosas son muchísimos menos los varones. O sea que podría decirte que hay 98% de mujeres y 2% de varones. Esto sucede en Instagram, en los vivos de YouTube, salvo algunos temas. ¿Y qué significa esto? Posiblemente que seamos mujeres nosotras. Posiblemente los varones eligen más docentes, por ejemplo, varones. Es un hecho que acontece. En tanto, la mujer no mira el género del docente, si va a tomar un curso, si va a asistir a una conferencia. Pero también hay varones especiales. Hay varones que tienen otras preguntas y que buscan la respuesta donde sea que entiendan que puede haber recepción, disponibilidad hacia esa inquietud. Así que, Juan Esteban, gracias por tu pregunta y resalto el género solamente por eso. Bien. Rosita. Lo compartimos entonces. Dale, por favor. Desde Córdoba nos escribe Juan Esteban, no tener hijos como opción. Dice, soy Juan Esteban de la ciudad de Córdoba, tengo 45 años y desde mi juventud siempre he tenido la convicción de no tener hijos en esta vida. Incluso con mi ex esposa, que vivimos 12 años, siempre estuvo bien clara esa decisión. Así también con la mayoría de mis parejas. Quiero aclarar que me llevo muy bien con los niños o hijos de amigos y familia. Aprendo mucho de ellos, pero cada 5 o 6 años, o quizás por los condicionamientos culturales, familiares, sociales, laborales, que contextualizan mi vida, me hacen reflexionar íntimamente esa decisión a tal punto el temor de estar autoengañándome. Entonces, surgen dos preguntas. ¿Existen herramientas para trabajar este proceso que me lleva a dicha decisión? ¿Por qué es recurrente volver cada tanto reflexionar íntimamente sobre dicha decisión? Bueno, desde ya nos manda un cálido saludo y agradece por la gentileza de atender su inquietud. Bien, Juan Esteban, gracias por tu pregunta. La pondría bajo un genérico que sería elegir, tomar decisiones de vida, de cómo ser, de qué sí, qué no, a pesar de que desde afuera vamos a tener miradas críticas. Y esto vale para cualquier persona, lo primero que quisiera decir. Lo segundo ya es puntualmente sobre tu pregunta en relación a la temática, ¿no? Pero lo primero es que toda persona, la otra vez hablábamos de la libertad, hicimos la columna sobre la libertad, toda persona que busque ejercer la libertad de ser quien es, va a encontrar que va a haber muchísima gente que critique algo que sea sobre todo no convencional. Lo no convencional produce respuestas a veces de admiración y a veces de tremenda crítica. Lo no convencional puede ser inclusive no convencional para la propia época. Cuando yo elegí ser psicóloga, imagínense, me recibí en el 84, en el año 79, alguien de mi familia más periférica me dijo, ¿y de qué vas a vivir? ¿Y de qué vas a vivir? Seis palabras como para interpelar, y me la decía alguien que era médico, ¿no? Entonces, era una voz autorizada, y si me estoy equivocando, pero la verdad es que duró como un minuto y medio la duda, y dije, yo voy a ser psicóloga, la verdad es que no me importa lo que, no sé, viviré de la psicología o no, pero yo voy a estudiar esto. Entonces, el peso de la mirada de los demás implica desarrollar una fortaleza de convicción que permita evaluarla un minuto y medio por las dudas que nos aporte algo esa mirada crítica y luego consultarlo con uno mismo y decir, sí, esto es lo que yo elijo para mi vida. Porque sucede que cuando uno cierra la puerta y se queda con uno mismo, es uno el que vive su vida. Nadie más, nadie más afronta las consecuencias buenas o no agradables de las decisiones que uno toma. De manera tal que, Juan Esteban, estás tomando una decisión poco convencional, y no tanto, pero ahora voy a eso, y quisiera decirles a todos los que eligen algo no convencional, que elijan lo que elijan. Tengo una mala noticia. Va a haber gente que nos critique. No importa lo que hagamos. Porque tiene solo un hijo. ¿Viste que tiene solo uno? Ah, ahora tiene dos. Vamos a ver, pero ¿viste el colegio caro que manda al primero, al segundo lo manda a una escuela pública? O sea, siempre vamos a tener gente murmurando. Sobre todo, gente que no tiene una vida propia. Cuando uno no tiene una vida propia, necesita vivir las vidas ajenas. La primera opción es la triste vida de los artistas de la televisión y demás, y con quién se casó y se separó, pero mirá, y pampita, y no sé qué. Entonces se venden revistas, se venden programas, se venden sitios web. Y eso es no tener una vida propia casi siempre empobrecida, si esos son nuestros temas de conversación. Y luego es la vida de los demás del alrededor. Puede ser la familia, el vecino, lo que sea. De modo tal que, Juan Esteban y todos, los que por distintas razones vamos eligiendo cosas no convencionales, yo me aferro como Ulises al palo de su arco que se hizo amarrar para no ir tras las sirenas que lo envolvían. Esas voces nos envuelven. Si nos ponen en duda algo que fuertemente sentimos que es lo que elegimos, hace falta ir para mí a esto que me aferro, por lo menos es el pensamiento de Abraham Maslow, que es papá de esta psicología, uno de los papás. Él decía a los psicólogos que teníamos que entrenar al paciente para ser impopular. Alguna vez lo nombré esto. Es decir que uno necesita tener la fuerza, la valentía, de ser impopular, esto es, de no caerle bien a mucha gente. No por ser desagradables. No es esa la idea. La idea es saber que, si no somos convencionales, mucha gente va a oírnos su voz o va a hablar a las espaldas. Bien, tener la fortaleza de saber que eso va así y no doblegar la decisión de uno, inclusive para equivocarse, me parece que es un acto que nos prepara para estar cumpliendo nuestro real destino. Y los otros son destinos donde alguien no se pregunta nada sobre sí, son destinos que manejan los que formatean la realidad. Así que, bueno, el sistema está ahí detrás, la cultura está detrás. Rosita, ¿querés decir algo al respecto de este punto? Realmente creo que ya es como que lo estás diciendo todo, pero yo digo, ¿qué cosa tan particular esto de que el resto siempre quiera o pretenda condicionar la vida de una persona diciéndole, ay, sos una persona así tan agradable, ¿cómo puede ser que no te hayas casado, que no hayas conseguido, no sé, el amor de tu vida, o cualquier cosa parecida, ¿por qué no quisiste tener hijos? Siempre alguien te quiere condicionar. Ahora, si yo me quiero ir a vivir a la punta de una montaña y tengo cómo hacerlo, seguramente, como decís vos, te van a criticar. Totalmente. El tema es que uno se compromete consigo mismo cuando toma una decisión, lo demás no es negociable. Mi vida es mía, sería, ¿no? Algo así. Mi vida es mía. Esto, por supuesto, atento a responsabilidades. Me viene al recuerdo ahora de una persona que conocí en mi infancia y toda la vida, y en algún momento era una mujer, abandonó a sus hijos totalmente. Se fue tras un amor y los abandonó para siempre. Entonces, bueno, eso no es hago mi vida y si me critican y dicen, ah, viste, abandonó a los hijos. No, no, esto es otra cosa. Estamos hablando de valores, ¿no? Estamos hablando de valores. Y si alguien se acerca y nos dice, mira, hay estudios que indican que el porro produce la mayor cantidad de brotes psicóticos. Fíjate, investigá, no te hace bien fumar eso. Tabaco tampoco, pero eso no te hace bien. Eso no es necesariamente una crítica. Es un consejo. Por eso decía, abrirse a escuchar, sobre todo a algunas personas que uno pueda ver que no vienen con malicia. Está bueno. Y después uno va viendo, sobre todo en decisiones donde no implica estar haciendo algo que daña a nadie. Como dice Juan Esteban, tengo 45 años, no quiero ser papá. Así que en el contexto entonces de poderle hablarle a Juan Esteban y poderle hablarle a cualquier persona que tenga decisiones diferentes del consenso, del promedio, es lo mismo. La vida mía es mía y nada más. Y eso no es un acto narcisista o egoísta. Creo que Juan Esteban llega a esa decisión por cómo se expresa. Porque debe hacer muchos años, a lo mejor desde siempre, que se hizo la pregunta, la formular en palabras o no. ¿Cuál es mi destino? ¿A qué vine yo acá? ¿A qué no vine acá? ¿Qué no es para mí? Y esa pregunta la hace alguien a partir de cierto nivel de conciencia. Yo creo que si alguien está escuchando por radio o en diferido, y son tantas las personas que están allí del otro lado, ¿no? Son miles. Entonces, ¿por qué eligen estos audios? Porque de algún modo procuramos abordar eso. Entonces, todas seguramente son personas que están viendo cuál es el personal destino que uno vino a cumplir. Y destino, vuelvo a recalcar, sería como la semillita de girasol que intuyera, que no vino a quedarse bajo la tierra y pudrirse, que ni siquiera vino para germinar meramente y ser una planta verde erguida. Mirá qué linda que soy, soy verde, germiné, estoy erguida. Listo, perdón, ya me voy. No, no, vino a dar girasoles, esa preciosísima flor, flor increíble y alimenticia. Entonces, ese es su destino. Mi destino es desplegar algo que no sé qué es hasta que la vida avance, pero que está en mí y lo voy a escuchar, cueste lo que cueste. Las personas que yo he seguido en psicología han sido personas así en sus biografías. Si hablamos de Jung, por ejemplo, si hablamos de Hermann Hesse, si hablamos de Elizabeth Kubler-Ross. Kubler-Ross eligió ser médica a pesar de sus padres que la echaron de su casa. Kubler-Ross fue la primera en hablar de acompañar en el buen morir y trabajó con niños moribundos. Y era tapa de revista, la señora muerte. Tuve oportunidad de escuchar a su hijo personalmente, decir cómo se avergonzaba de esto cuando era chiquito, porque su mamá era tan poco convencional. Entonces, de grande ya se dio cuenta de que era motivo de orgullo esa mamá. Entonces, ni siquiera hace falta que nadie se enorgullezca, Juan Esteban, quedate tranquilo. El punto es poder volverse impermeable a toda esa comidilla que anda por detrás. Que por algo se le llama comidilla, ¿no? Al chismerío. No es una comida, parece un nutriente hablar de la vida de los demás, pero no lo es. Así que ahí vamos al tema de paternidad. No sé si querés agregar algo, Rosita, o vamos por ello. Por ahí me pregunto, o podría llegar a preguntarme, como suele ocurrir en algunos casos, ¿no? Que después de muchos años te enterás, vamos a suponer que vos tenés organizada tu familia, tu vida. Sí. Y después de muchos años te enterás que tenés un hijo. ¿Qué haría Juan Esteban, por ejemplo, si se entera que tuvo un hijo? Me atrevo a decir que Juan Esteban se haría cargo, aunque no haya sido lo que él programó, deseó, eligió. Posiblemente se haría cargo del tema y vería qué lugar se le da, qué lugar se le da a ese hijo no elegido. O sea, sería lo responsable de hacer. Hay un ser allí y se ve. Se ve que existe y uno tiene que tomar una decisión al respecto, ¿no? Y no son pocos los hombres a los que les sucede. Pero me gustaría sumergirme en esta pregunta específica. O sea, que vamos a excluir la posibilidad de que haya un hijo fuera de esta decisión. Pareciera ser que no lo hay. Excluyamos la idea de que haya un embarazo siquiera. Que hay que elegir si tenerlo, si no tenerlo. Si no se lo tiene qué y si se lo tiene qué. No hay embarazo. O sea, que sacamos esa idea. Simplemente un hombre que dice, la verdad, yo elijo no tener hijos y lo he conservado. He conservado esta decisión hasta esta edad. Porque, ¿sabés, Rosita? Me puse a buscar, a ver qué había en internet para ver si encontraba. Porque supuse que no debía ver demasiado sobre esto. Ya, de hecho, hay poco sobre la mujer que elige no tener hijos. Pero sobre el varón que elige no tener hijos. Y es muy interesante que los artículos que encontré iban por el lado de un profundo. Es cierto que alguien puede decir, mira, por ahora hijos no. Tengo 25 años. Tengo 30 años. Hoy en día se espera más. Pero acá, Juan Esteban está planteando algo más profundo. Después nos contarás qué tipo de limusina te compraste, Juan Esteban, con esta decisión. Y cuántas casas tenés. Y por dónde has viajado. Como si eso fuera un problema, ¿no? O un pecado. Pero me parece... Yo me sospecho que no tiene una limusina blanca como Sandro, Juan Esteban. Ni 15 casas en la Patagonia. Mira, Juan Esteban está tomando una decisión desde un lugar en donde no mira ni su comodidad, ni su economía. ¡Jagamba! Hay personas que son así. En lo personal, para los que recién aterrizan a lo mejor por estas columnas, yo elegí sí casarme porque era parte de los sueños de mi vida y no me fue bien. Digamos que no hice buenas elecciones. Pero nunca quise tener hijos. O sea, soy una mujer atípica porque nací en el 61, para que saquen la cuenta después. Entonces, elegí no tener hijos desde chiquitita. Yo no jugaba a la mamá. Y fue natural para mí no querer tener hijos después. Solo que no era habitual en esa época. Hoy hasta hay un movimiento en Estados Unidos que se llama No More. No Mother. No Madres. Las No Madres. Ni nombre tenemos las No Madres. Y ese egoísmo, me parece que ahí, Juan Sebastián, nos encontramos y nos damos la mano. Porque creo que hay muchas razones por las cuales elegir no tener hijos y en un ratito voy hacia ellas. No sé si querés que hagamos aquí la pausa. Sí, 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 hagamos la pausa. Y hagamos la pausa y nos vamos a, excluyendo ya todas las limusinas y las casas que tiene Juan Esteban y yo ni qué hablar. No sé qué limusina usar hoy. Me he gastado la plata en otra cosa, simplemente porque elegí no tener hijos. Hay cosas más profundas, sí. Pero bueno, nuestros escuchantes lo saben. Me quedo esperando. Claro que sí, bueno, listo. Ahora sí, retomamos el contacto con Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, tratando esta temática que ha sido convidada por Juan Esteban desde Córdoba y es la elección de no tener hijos. Es así, Virginia, ¿verdad? Ah, aquí estamos, es así, es así. Me quedé mirando algunos sitios web y encontré una web de la Convención Internacional de los Derechos Humanos en donde declara que la mujer puede tener elección acerca de cuántos hijos tener, qué intervalos entre hijos, etc. No había nada sobre el varón, así que lo siento, Juan Esteban, parece que sos prescindible en este asunto. En verdad, una persona como Juan Esteban, y acá voy a afinar todavía más la puntería, sí puede haber hombres que elijan no tener hijos por temor a no poder sostener económicamente, a quedar ligados a parejas que no sabe si va a querer estar toda la vida como era antes. También tenemos que decir que hay todo un área, y en algún momento hemos hablado del síndrome de alienación parental. El que quiera lo puede buscar, que es el hombre que, habiendo sido papá, queda excluido de la crianza. Es decir, que la mujer se lleva a los hijos a otro país, a otro lugar, no los deja verlos, no los deja visitarlos. Entonces, hay mucho sufrimiento de varones que quedan excluidos en la separación, inclusive excluidos de la cotidianeidad, de su casa, de sus objetos. Entonces, ese temor es razonable también. Y sentirse inmaduro, que no es el caso de Juan Esteban, por su edad, sentir que uno todavía es joven para tener hijos, es una responsabilidad grande. Entonces, creo que alguien que se plantea todo esto respecto de alguien que no se plantea nada y va teniendo hijos porque la vida los trae, y ahí van quedando los hijos como se puede. Me parece maravilloso todos estos planteos que imagino que Juan Esteban se hizo cuando era jovencito. No quiero. ¿Por qué no quiero? Y bueno, me parece que ese por qué no quiero, ese preguntarse, ese sondearse, en vez del acto automático de procrear, procrear en sí no es ningún mérito. Tener hijos en sí tampoco es ningún mérito. El mérito es, en todo caso, criarlos como se tienen que criar. Y en tiempos en que los varones no se hacían estas preguntas y no hace tanto, simplemente se teñía a los hijos y no había una reflexión sobre cómo criarlos, qué tiempo darles, qué rol ocupa el varón. Le cambio o no los pañales, eso es para ella, eso de la mujer, eso mejor va a tocar toda esa caca. Bueno, hoy en día el rol del que es papá también ha cambiado mucho. En ciertos lugares, en ciertas culturas, a veces, si hablamos, por ejemplo, de Argentina, si uno va hacia el interior, todavía hay mucho patriarcado al respecto. Entonces, bueno, volvamos al nudo entonces, a lo que yo entiendo que es el nudo de la pregunta de Juan Esteban. ¿Por qué alguien puede elegir no tener hijos? Un varón. Primero, el elegirlo va a ser muy incómodo también para el varón. Desde el afuera, todos proyectamos. En esa chismería que acontece, en esa opinología que ejercemos, todos lo que hacemos es tener estereotipos y proyectarlos. Proyectarlos. Proyectarlos es como proyectar una película, ¿no? Proyectar siempre es eso. Desde mi adentro, le pongo al otro cosas que el otro no tiene. ¿Tenés hijos? No, dice Juan Esteban. Entonces, para un hombre que declara no tener hijos a cierta edad, este debe ser un mujeriego. Por eso no tiene hijos. A lo mejor es impotente y no puede. No digas eso. Por ahí es impotente. Por ejemplo, ¿no? Esta es una conversación acerca del varón. Es que a mí me parece que es bastante egoísta él. Él quiere para él, la plata para él, se va del vínculo cuando quiere. Todo eso pesa sobre la persona que no quiere tener hijos. Y en este caso, sobre un varón, todas estas cosas y más. Si es un calavera, antes se llamaba calavera, al que tenía una vida disipada, no está en condiciones de tener un hijo. Es un inmaduro. Lo que pasa es que es un inmaduro. Hemos descubierto que sos un inmaduro, Juan Esteban. Me estoy riendo porque de alguna manera hay que enfocarlo. No, la verdad es que no es lo que me da la impresión en tu pregunta. ¿Me permito proyectar otra cosa o interpretar otra cosa del modo en que lo planteas y por qué lo estás planteando? Creo que es una decisión madura y totalmente válida. Haga lo que él quiera con su vida. A lo mejor lo que quiere es viajar por el mundo y listo. Es mejor sin niños que con niños. Pero yo he conocido familias que viajan completas. O sea, con niños y todo y sin plata inclusive, sin dinero. Pero alguien puede querer no tener hijos. Por ejemplo, ahora citaría alguno de los porqués más profundos de no tener hijos. Aunque sea válido el aspecto económico, el querer tiempo para sí, el no verse en el rol. Pero puede ser que alguien, por ejemplo, sienta que no quiere traer un hijo a este mundo como hoy este mundo es. No quiero eso. No quiero eso. Esa opción de decir, no quiero traerte a este mundo confuso, a este mundo que es un polvorín, a este mundo que el que no esté enterado a lo mejor necesita saber, sobre todo en Europa, se fumiga hasta las ciudades con cosas tóxicas. Y no se sabe exactamente qué significa ser sano o cómo cuidar la propia salud. ¿Qué le van a poner en el brazo a mi niño? Entonces, ¿es obligatorio o no es obligatorio? No quiero esto. No quiero este mundo, no lo quiero. Lo voy a vivir yo lo mejor que pueda. Haré lo más lindo con mi vida. Pero no. Y hasta en eso, Rosita, y después le podía pedir ayuda, podría caber, y en mi caso fueron dos razones importantes. Diría primero que las personales. Estas son razones impersonales, o sea, es curioso, pero es cuidar al niño no trayéndolo al mundo. Séneca decía, no estoy de acuerdo, pero en algún momento tomé esa expresión. El regalo mejor es no haber nacido. O sea, no ser concebido ni nada. Simplemente te regalo no nacer a este mundo, ni siquiera concebirte. ¿Me explico? Bueno, estás ahí, ¿no? Ah, ok, ok. Y dentro de esto te decía, como final, antes de pedirte ayuda, un tema sería, hoy, 2022, somos más o menos 7.500 millones de habitantes en el planeta. Más o menos. Posiblemente más. Somos demasiados. Somos demasiados. Y esto no quiere decir que tenga yo una mirada de, veamos a quiénes, le ponemos no sé qué, para que muera una buena cantidad de gente, y dejen de molestar. Hay personas que piensan así, y tienen mucho poder. Pero no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que alguien pueda decir, no voy a traer un hijo más a este mundo, porque no cabemos. Entonces, entre que no siento la imperiosa necesidad de tener un hijo, entre que este mundo me parece muy difícil para traerlo, y entre que creo que somos demasiados, mi aporte será, considerando todas estas variables y otras, no tenerlo. No tenerlo. Inclusive alguien, que no es Juan Esteban, ni yo, podría decir, no voy a traer ese hijo al mundo, voy a adoptar a alguien que ya ocupa aire, comida y todo eso, ya ocupa recursos de este planeta, y está solito. Lo voy a adoptar, uno, dos, tres, lo que sea. Pero no es el caso de Juan Esteban, ni tampoco el mío. Me permito personalizar. Pero poder no querer tener hijos por todas estas razones, es perfectamente válido. Por lo menos desde mi criterio, el de muchos más. Y los demás pensarán al respecto. Rosita. Me pregunto si tendrá que ver esta decisión de no querer tener hijos, ¿cómo decirlo? Tenerle miedo a su propia prolongación. ¿Puede haber un temor a su propia prolongación? Qué interesante eso. Es una pregunta muy fina, Rosita. Tan fina que eso aparcaría... A ver, hay personas que aman mucho la vida, me da la impresión de Juan Esteban también, y yo también la amo. Pero mirando a futuro, van a estar nuestras columnas hasta el 3022, no sé, dando vueltas, cuando nosotras ya no estemos en esta tierra hace mucho, pero hay personas que precisan, prefieren la nada. O sea, partir, vivir bien, partir y dejar alguna buena obra, pero nada. Nada es la tranquilidad de que no queda nada de mí. Si queda, queda alguna cosita que ojalá le haga bien a alguien. Pero no queda esa responsabilidad que puede implicar muchas cosas, inclusive la prolongación también del argumento anterior. Este mundo está difícil, se habla de la agenda 2030 y no es algo bonito lo que están eligiendo los poderosos acerca del 2030, acerca de qué recursos va a haber en el planeta en cuanto a agua, en cuanto a aire, en cuanto a contaminación, en cuanto a alimentos. Entonces, si alguien piensa, bueno, si yo me voy, queda esa prolongación de mí, que es mi carne, es mi sangre, es mi espíritu, es mi amor, en ese mundo se dice distópico, ¿no? Es lo opuesto a una utopía, en ese mundo espantoso que solamente algunas personas se están preocupando de que no llegue a ser así. Entonces, he conocido, ¿sabes? personas, varones y mujeres, pero ahora pienso en varones concretos que vienen a mi mente, que eligieron no tener hijos y son profundos activistas por alguna causa, por el medio ambiente, por los animales, inclusive por los niños. O sea que el tiempo que hubiesen usado en criar a un niño, que es mucho, lo utilizan en hacer activismo, por concientizar sobre lo que sea, o sea, elegir, tomar mi vida, que de alguna manera modestamente y en lo poco que yo pueda, es lo que elegí hacer. Ser activista por la difusión de una psicología que no mire con ojos raros de enfermo a una persona, que abarca el espíritu, que abarca la gentileza y hacer activismo por los animales y por el buen morir. Entonces, en ese tiempo que uno tiene, puede mirar el mundo porque no hay tanta premura como tiene un papá, como tiene una mamá y uno ve que uno mira al mundo y lo que está pasando. Si uno no quiere ser egoísta, no lo elige. Elige hacer algo por eso, donar su tiempo a eso, a alguna causa. No me extrañaría que Juan Esteban esté en eso o vaya a estar más adelante. Pero esto de no dejar prolongación para algunos puede ser una tranquilidad también, sobre todo contemplando que hoy, 2022, el futuro no es promisorio, el futuro es muy áspero según lo que se estudia. Ojalá la humanidad pueda pegar un volantazo e ir hacia otro lugar, pero alguien puede no querer traer un hijo y dejarle como prolongación de ese futuro incierto y difícil. Así que, Rosita, te viviste con una pregunta guau. 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 Justo hoy. Justo hoy. Me recuerda esto también, alguna vez lo hemos citado seguramente, en las clases siempre lo cito, a Yupanqui cuando habla del destino del canto, destino del canto se llama el poema, habla de los artistas pero quien decide su vida artesanalmente tomando decisiones medidas, diciendo no inclusive cuando los demás lo excluyan, que es el rango máximo de la crítica, no es nada más que ser criticado, es ser excluido y es posible que Juan Esteban viva eso, que sea mirado con lástima o con retroche el día del padre, Juan Esteban no, inclusive que lo consuelen como me pasa a mí en el día de la madre, bueno Juan Esteban, tus alumnos si fuera docente, tus alumnos son como hijos para vos porque vos también sos padre, hiciste un libro, no mamá, no soy padre, no soy madre, no me saluden ni con lástima ni con nada el día del padre porque es como el día del astronauta, nunca quise ser astronauta, no me saluden para el día del astronauta, así que Juan Esteban posiblemente seas mirado o con lástima o con reproche el día del padre y para vos no te va ni te viene porque elegiste con ciencia esto, así que caramba, no, caramba, en realidad elegir lo que elige Juan Esteban es una elección tabú, es una elección donde estaría bueno que podamos preguntarle, me gustaría preguntarte algo muy personal, muy íntimo y podés no contestarme, ¿cómo decidiste no ser papá? ¿qué te movilizó? O sea, nosotros como sociedad a aquello que rechazamos y que no es inmoral, amoral, es bueno preguntar ¿desde dónde esa persona eligió eso? hace poquito le pregunté a alguien en qué momento supiste que querías ser policía, me quedé charlando una hora y cuarto y se desplegó una historia personal tan buena, tan rica y esa persona en particular es un policía, es un servidor público verdadero, esa es mi impresión, entonces en aquello que uno diría se desveñaría que no es lo que a mí me pasa con la policía, la verdad que me han ayudado siempre mucho acá en el pueblo, poder investigar cómo es la interioridad del otro que no elige lo que elijo yo, ¿por qué no come animales? encima no se enferma, es vegano, vegetariano, lo que sea y es cierto, no se enferma, pero con lo rico que es el lechoncito, ¿cómo haces para no comer carne? y bueno, pregunten ¿qué le pasa? ¿qué siente? ¿por qué la sensibilidad le dice que no o lo que fuere le dice que no? o sea, tener la flexibilidad rosita redondeando, de comprender cómo funciona la interioridad de alguien que no vive como yo, ¿por qué alguien vive en una casa rodante? ¿por qué alguien viaja por el mundo con una mochila? ¿por qué alguien prefiere no tener pareja? ¿la verdad? ¿pareja? no, gracias. ¿por qué? ¿por qué alguien elige una pareja del mismo género? ¿cómo lo sentiste? ¿cómo supiste eso? y con todo el respeto, queriendo saber y como algo íntimo, como algo del mundo muy interior, o sea, secreto, ¿no? para después andar a voces contando por qué el otro eligió. Eso, eso amplía nuestra identidad y nuestro horizonte, nos vuelve vincularmente más inteligentes y podemos ir con otra disposición hacia un hijo que sí exista, hacia los padres, hacia los hermanos, hacia los vecinos. Así que, qué pregunta, ¿no? Qué hermosura poder tratar este tema. Gracias, Juan Esteban. Rosita, ¿redondeás vos? Sí, me queda, la verdad que me queda dando vueltas eso de que cada tanto o periódicamente le surge esto, esta llamada como si fuera una lucecita que se enciende en su cabeza, de replantearse la decisión de no querer tener hijos. Es muy importante esto que, sí, sí, que cada tanto se lo vuelve a preguntar, sí, replantear y siempre vuelve a decir que no, qué importante esto que resaltás. Sí, bueno, convengamos que tiene 45 años, es un momento histórico de su vida que quizás, bueno, más adelante no se sabe tampoco qué es lo que lo que pensará o lo que decidirá al respecto, pero momentáneamente esto es lo que él quiere y creo que hasta el momento se lo han respetado, por lo menos es lo que él dijo, lo que él manifiesta. Sus parejas, sí, y qué importante eso también, ser claritos desde el principio. Creo que volvemos como al inicio, ¿no? Mi vida es mía, mi vida es mía, inclusive si lo que elijo no es convencional o inclusive si me equivoco, es mía, nadie va a pagar las consecuencias que no sea yo. en ese punto, ¿no? De elegir mi destino. Así que es una vocación ser mamá o papá. Como vos sentiste la vocación de ser locutora o yo de ayudar a la gente de esta manera que es la que yo puedo. Entonces, tiene uno vocación de ser mamá o papá, la mayoría de los hijos nace sin que su mamá ni su papá se planteen esto, simplemente se va para adelante y listo. Y la verdad que hace falta esa pregunta porque, bueno, por lo menos en mi profesión vemos las consecuencias de hijos adultos cuyos papás no se hicieron esa pregunta. Entonces, bueno, eso tiene consecuencias. La pregunta puede abarcar también tengo un cuarto hijo, un quinto hijo, un sexto hijo, o sea que, bueno, esas preguntas, ¿no? Y otras situaciones más complejas todavía, tener hijos con diferentes personas, son mucho más complejas aún. Sí, claro que sí. Yo te diría casi en el final de la columna que vivir con vocación, como vos nombraste el término, sería algo muy interesante. Sí, totalmente. Valga recordar que vocación viene de vocar, es la voz interna que nos dice y es nuestra alma, nuestro inconsciente, como sea, nos dice que para dónde es nuestra vida. Así que, gracias Juan Esteban por esta pregunta, gracias Rosita, y para los que quieran saludarla, aunque sea posteriori, hoy, 6 de septiembre, cumpleaños, Rosita. Así que, que sea un año venturoso con todo lo que te haga feliz. Gracias. Sabes cuánto te quiero, estás en el centro de mi corazón. Gracias, muchas gracias, Virginia. Y sé cuánto te quieren los que escuchan nuestras columnas, porque siempre miramos los comentarios en YouTube, en las redes, así que en dos semanas esta columna estará subida a la web, a las redes, sobre todo los que están bajo el nombre de Virginia Gawel o al canal de YouTube del Centro Transpersonal de Buenos Aires, donde están todas las demás. Gracias a las pericias, gracias a las pericias, gracias a las pericias del señor Mario Luis Gawel que se encarga de la edición. Hace magia con el sonido, totalmente, así que gracias también a él, un abrazo muy grande a todos nuestros escuchantes y a vos uno doble. Gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias Jessy, gracias, gracias. Bueno, gracias, gracias Virginia. Hasta la próxima. Virginia Gawel, entonces, ya dejándonos el suspiro, nada más, de su voz, hoy tratando una temática realmente muy interesante que es la decisión de no tener hijos, así que agradecemos a Juan Esteban y a todos aquellos que quieran plantear alguna temática, pueden comunicarse a través del WhatsApp, sean breves en lo posible, por favor, al más 54 9 23 23 52 64 97. Y ahora sí, llegamos al final de nuestra habitual columna de los días martes, Mapas para la Vida.